Desclavadas ya todas las palomas, y rotas las negras e inquietantes rejas, traeremos a la luz nuevos surcos, donde la vida sea un acto palpitante. Trazaremos estelas en los espacios intangibles más allá de las fronteras de la fantasía. Cozaremos los muros blancos de inscripciones y caminaremos con los brazos abiertos desnudos de odio. Hemos superado la sed y empujado con nuestras propias manos a los ángeles de inciertas alas. Miles de primaveras se adivinan, balbucientes ya detrás del horizonte, para volcarse una a una como olas coronadas de esperanza. Oiremos la música de Wagner o de los Beatles, sintiendo el dulce escalofrío en la envoltura última de nuestra alma. Porque se ha producido el insólito milagro, gestado en el espacio y en el tiempo, ha nacido el hombre de sí mismo. Alegremos nuestras almas ciegas en la espera porque una gota de eternidad desbordó simplemente nuestros vasos. Gocemos la alegría de ser hombres. Gocemos la alegría de ser hombres.